Estoy aburrido aquí en la estación de Shinosaka, nos quedan son I49, perdón, perdón, son como las 2 y cuarto y hasta I59, no nos sale el tren para Hiroshima, vamos a ir a la isla de Miyajima, si no me equivoco, y estoy muy aburrido, ya no me duele tanto la costilla y vamos a hacer piernas. Me voy a tirar 20 minutos subiendo estas escaleras, por lo menos no puedo entrenar, pero pierna y algo de brazo también de arrancarla, para andar arrastrando la maleta, he hecho un poquito de cardio, entonces vamos a hacer 20 minutos de escaleras, o media hora, no sé, vamos a ver. Uy, ya arde, ya arde. Ya arde. Tratando de trabajar la fibra rápida, la fibra rápida. Vamos con explosividad, hay que subir con explosividad, si no, no vale para nada. Joder, solo han pasado 3 minutos, tío. Semana que viene empiezo, ya les digo a los compañeros de judo, eh, ya podéis ir preparando para esto, eh. Estoy loco, muy loco. Vamos. 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 Esto es una tontería Comparado A lo que hacemos en el entreno O a los Uchikomis O cuando hacemos drills De suelo Pero de pie Me cansa más Tienes que ser más explosivo Cansa un huevo de pie Mucho Bueno, no estoy acostumbrado Pero cansa mucho ¿Cómo ven alguien? Me va haciendo esto a decir No, no Los cuatro pelillos Los cuatro pelillos En serio En serio Llevo 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 Tres semanas sin entrenar Estoy muy rayado Muy rayado Me van a coger Y me van a hacer un 8 Y me van a hacer un 8 Cuando llegue Pero me da igual Me da igual La camiseta Sí 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 Empapada Empapada Pero Cuando lleguemos a Hiroshima A la isla A la isla de Miyagi Miyagi O Miyagi O como se llame Luchita En los baños esos Que aquí Esta gente Se lo toma Muy en serio Eso de los baños Muy en serio En serio Se tiran una hora Se bañan sentados Se tiran ahí Parece que se maquillen Parece que Parece que Parece niña Nen Qué coño Y con el pelito Y todo eso Pero A mí me parece bien Que se dediquen así Parece bien Paro ya Porque son 10 minutos Y después Me tarda 3 horas Para subirlo Osta Semana que viene Estoy ahí Contad conmigo Eh